¡Buenos días amigos! Aquí estoy en la línea internacional de Estados Unidos, o el cerco, o el muro, estoy en la dirección de las torres parte alta, aquí Notay, vamos a hacer otra caminata, la meta sería hasta el centro de Tijuana, vamos a ver si lo logramos, hoy 10 de diciembre, en 2020, jueves, muy bien, vamos a continuar, es un promedio de 9, 10, 9, 15 en la mañana. Muy bien, aquí vengo por la avenida Magisterial, está llegando aquí una madredera, madredería, donde llega un promedio de unos 30 minutos de caminata, que son como 2 kilómetros, 2, 2 y medio. Aquí hay un nuevo negocio, que va iniciando, es Farmacia Guadalajara, tiene poco todavía, todavía no inauguran, aquí está junto a la bodega Borrera. Muy bien, aquí vengo por el rival Villas Artes. Aquí hay un sorteo internacional de Tijuana, ahí al fondo. Un poco también volaris que va a despegar, el otro en la parte de atrás, un poco también volaris, ya lo vi el lobo ahí, hay que ver cuál será su destino. Este es el movimiento, faltan 4 para las 11. ¡Suscríbete! Estoy en plazo americano, está ahí, un plazo muy visitado. Unido aquí estoy en contra esquina de Universidad de Tijuana, está de metrero, Universidad Autónoma de Baja California, Campos Tijuana, aquí estoy estudiando mi forma grande, la carrera de Baja California. Ciencias de la comunicación, muy bien. Ciencias de la Universidad de Tijuana, aquí voy llegando a un centro de bordado que hacen en camisetas y gorras. Yo dejé aquí un trabajo de 10 gorras, donde gola en primer el lobo de Bebeto y sus caminatas. Se llama Local Sync 2000, como pueden ver. Está aquí por la Universidad. Muy bien, voy a llegar. Yo vengo por la Calzada Tecnológica, y aquí está el Instituto Tecnológico de Tijuana. Muy bien, vamos a caminar un poquito. ¡Ajá! Y aquí está el Instituto Tecnológico de Tijuana. ¡Ajá! 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 No sé! 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 Y aquí está el Instituto Tecnológico de Tijuana. Muy bien, aquí vengo Bajando hacia la costal Vengo a un lado del campo de fútbol que vengo hace ratito en el campo de reforma Es la coleta de la costal Una de las primeras colonias de aquí en Tijuana De aquí derecho va hacia la red cortina Es una rampa, un poco prolongada Pero ahorita me voy a tomar uno de los que van a bajar Música 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 Esta es la bajada que le comentaba de la postal hacia la Ruiz Cortines Música 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 Aquí estoy en el Palacio de Gobierno Palacio Municipal de Tijuana Está ubicado en la parte de atrás de la zona de río Aquí se vienen a hacer algunos trámites como licencia Pago de impuestos, pago de impuestos, pago de impuestos, pago de impuestos y así sucesivamente ¡Gracias! 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 El centro cultural de Tijuana en el año 30 38 años hoy 2020 Música Estamos en calle Quinta, ya en un centro de Tijuana Aquí es la avenida Revolución, aquí en Tijuana Una avenida aquí muy visitada por turistas nacionales y extranjeros también Ahí está el arco, el de globo Parece que ahora no está perdido Pero bueno, hasta ahí es la meta de llegar aquí al centro de Tijuana Aquí está el arco 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 Ahí está el arco Aquí está el arco Aquí está el arco La línea internacional, el muro, a la dirección de las torres parte alta. Muy bien, hasta luego, gracias.